Pero antes, veamos cómo el hijo del Chato Barraza se defiende. Yo tengo que reconocer un error, he pedido perdón a las personas involucradas. Ella dice que no sabía, en realidad que recién se entera hace poco. Puede decir muchas cosas, es su palabra contra la mía. ¿Tienes una prueba donde tú le digas y ella te reclave por la otra mujer? Yo puedo buscar los WhatsApp, pero ahorita es que son tantas conversaciones. Ella sabía desde antes que yo me casara, inclusive. Los tiempos no los tengo. ¿Tuviste una relación con ella desde 2019? Claro, antes de estar casado. Hay idas y vueltas porque yo la dejé de ver un tiempo también. O sea que Andrea sabía que él estaba con otra y al mismo tiempo con ella. A ver, ¿qué tiene que decir? Yo no sabía que él tenía una relación con esta persona ni antes ni después. ¿Cuándo tú te enteras? Cuando estoy embarazada, sin pruebas, me ha negado todo. Yo desde ese momento he luchado por encontrar la verdad. Que hable con sinceridad, cuando siempre me lo negó. Todo un melodrama, lo cierto es que José María ha aceptado ser más infiel que Domínguez y es tan cara de palo que acepta que estuvo con su esposa y Andrea al mismo tiempo. Yo cometí el error quizás de insistir o hacer... ¿Pero es? Querer tratar de saber como un hombre equivocado de sus sentimientos o qué sé yo, trata de decir, no, si yo voy a manejar esta situación no pasa nada. Ese es un error, pues. Pero no es como... lo minimizas, ¿no? No lo minimizo. Yo estoy admitiendo mi error. Y otra vez, si tengo que pedirle disculpas a alguien, se las voy a pedir.